Ya estamos, a tiempo. ¿Estamos? Nos acercamos chicos, porfa. ¿Estamos? Va, venga. A ver, yo soy Iván Soltana, voy a dar la sesión hoy en un programa de compañeros íntimos. Y como todos sabemos, hoy es el último día ya de... de que vamos a la sesión de Juntos de Juegos. Y tenemos hoy otro componente que es el marcador. A ver si sabemos un poco cómo lo echar la mitad. El juego se llama batalla campal y consta de tres fases. Son cuatro equipos de los cuales dos son completo y dos sin peto, que al final se unen. Y el objetivo es, ¿cómo tenemos? Una esquina, otra esquina, otra esquina y otra esquina. A la esquina me refiero, portería y canasta que está... El objetivo es, aquel que está allí se enfrenta contra este dejo. Aquel que está allí se enfrenta contra este de allí. Terminamos el juego, somos la composición, tanto del equipo completo que está aquí, por ejemplo, y el equipo completo que está aquí, y lo llevamos todo el marcador, ¿vale? Contamos con cuatro elementos diferentes. El fútbol, la pelota de fútbol, el balón de rugby y los frisbees. No con todos los elementos se prueba con todas partes, por ejemplo, con el frisbees no puedes jugar con los pies, ni, por ejemplo, con el fútbol, no la puedes meter a la rata. No cabe, ¿verdad? Entonces, escuchame una cosilla. Escuchame una cosilla, a ver, venga. Comenzamos con el fútbol, jugamos con las manos, voy a repartir los petos, y uno, dos, tres, cuatro, el equipo que toque, por ejemplo, el uno se enfrenta contra el tres, y el dos contra el cuatro, ¿vale? El uno y el dos son del mismo equipo, y el tres con el cuatro también son del mismo equipo, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna duda? Antes de empezar, ¿alguien tiene alguna duda? Yo voy introduciendo objetos, por ejemplo, yo tengo el fútbol, y de pronto me voy a tomar una pelota de rugby. Escuchame, la pelota de rugby, explico, la pelota de rugby solo se puede meter. Bueno, se puede meter tanto en la canasta como en una portería, cabe en una canasta y en una portería. El fútbol, no se puede meter en una canasta, no cabe. El frisbee, se puede meter tanto en una canasta como en una portería, ¿vale? A ver, no hay contacto físico a la persona que tiene el material. Es decir, si esto no tiene el material, yo puedo tener contacto físico con él. Si hay un balón arriba o un material arriba, puedo usar para después tener contacto físico. Pero si yo tengo, por ejemplo, el balón de rugby, a mí nadie me puede tocar. Ahora, tampoco puedo llevarme todo el día así con el balón de rugby, ¿vale? No puedes moverte. ¿Vale, excelente? ¿Pero te puedes mover con el objeto? No podemos andar con el objeto que tenemos en la mano, ¿vale? Eso lo con la mano. Importante para después introducir un frisbee. Si el frisbee lo metemos en la canasta, no voy a decir apuntación de otro lado de un mal objeto, pero este es el que más vale. Y si metemos el frisbee, tenemos la posibilidad de introducir una pelota de las pequeñas y entrar a la canasta central. ¿Vale? Tenemos 30 segundos para atacar la canasta central. Si a los 30 segundos desaprovechamos, soltamos la pelota. ¿Hemos entendido? ¿Alguien tiene alguna duda? Reparto, Beto. A ver, tú vas usando los puntos, ¿vale? Sí, sí, los puntos los mismo, Beto. Yo no creo que los mismo, Beto. Entonces, Beto. Ah, la puntuación es frisbee en canasta. Frisbee en canasta y en portería. Si la metes en la canasta, tienes derecho a entrar. Sí. Y el canasta central. En ese es portería azul. El fítbal solo es portería, pero si tiene una canasta no cabe. El de rugby. El de rugby, donde quieras. 6,50. A ver, escuchamos. No voy a decir la puntuación, pero si somos un jugo honesto sabemos que meter una pelota en una canasta es más que un jugo honesto no es una portería. Ya la cogí esto que es un jugo general. Sí, 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 pero a ver, los objetos que he hecho yo, ¿vale? No podemos hacer uno de los objetos de penal. Sí, 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 sí. No podemos hacer uno de los objetos de penal. Los objetos que he杯 van los objetos que he ahí oído. Sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí. Gracias. Gracias. A ver, la cosa, el equipo azul y el verde son del mismo equipo, pero el azul es el uno y el verde es el dos. Amarillo, tres, rojo, cuatro. ¿Vale? Nos centramos solo en nuestro enfrentamiento, uno contra tres, dos contra cuatro, uno contra tres, dos contra cuatro. Uno contra tres, dos contra cuatro. ¿Estamos? Vale, vale. Estamos y empezamos con el equipo. Comenamiento, dos contra tres, dos contra cuatro. Y vamos. Lo que yo tenía aquí, uno contra tres, dos contra cuatro. ¿Estamos? Vamos. Vamos. ¡Ajaja! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! 3-2-9, 2-1, 2-3-2, 4-2-1, 2-1, 1, 2, 3 ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Mi voz está atractivo! ¡No quería tirar fuerte! Amarillo contra verde ¿Vale? Amarillo contra verde Azul contra rojo Amarillo contra verde Azul contra rojo Amarillo contra verde Comenzamos con film Y ahora escuchamos El fripi se encuesta mucho dentro de la canasta Ahora pase de la canasta Sentra el BDVT Diez pases con el fripi ¿Vale? Diez pases Dejamos La El fripi ¡Ya! 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 ¡Y ahora woof institutions! ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Je две! ¡Ma estrage! ¡Réviteaja! ¡ye사�räge! ¡Man!" ¡Señor! ¡Gracias! ¡Gracias Pico! ¡Gracias Pico! ¡Gracias Pico! ¡Fue la cifre! ¡Niga, mira, mira! ¡Fue! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no!